Es un torneo que va a contar con la participación de 27 equipos en dos categorías. La categoría mayores de 60 años, que son los que también participan después en los torneos bonaerenses, y en la categoría de 50 a 60, que son los jóvenes que se vienen preparando para el futuro. ¿Cuándo se va a desarrollar y en dónde? El torneo comienza a partir del viernes al mediodía, que se va a hacer una apertura, y dura viernes, sábado y domingo, en forma intensa, termina el domingo a la noche con una cena de premiación. Van a venir de 24 lugares, que son 3 de equipos de Viedma, entre mayores y menores hay, San Rafael Mendoza, Malargue Mendoza, Paraná Entre Ríos, Puerto Madryn, después Ituzango Corriente, Bolívar, Sierra Grande de Río Negro, El Bolsón, y somos 5 equipos de acá también. Se van a trabajar en dos canchas, va a ser en forma simultánea, la cantidad de equipos por edades son bastante similares, en una zona hay 14 equipos, en otra hay 15, por lo tanto se van a jugar simultáneamente una categoría y otra. Siempre en el polideportivo, los árbitros son del grupo, digamos, de la dirección de deportes, las mesas, todo lo que es lo estrictamente deportivo, lo manejamos a través de la dirección de deportes. Déjame decirte que, bueno, es una iniciativa que ha tomado la gente, los adultos del NewConn, y que nosotros queremos acompañar, y los vemos a ellos trabajar con tantas ganas, que bueno, indudablemente lo menos que podemos hacer, poner toda la gente y todo lo que el municipio tenga a disposición para poder acompañarlos. ¿Cómo está Trenquelauken? ¿Qué chances tiene el anfitrión? Y vamos a tratar de estar bien, hemos practicado para estar bien, vamos a ver los resultados, pero aparte de los resultados, lo que más nos satisface, que la respuesta que hemos tenido de todo el país, en realidad, porque son tantos y todos que quieren concurrir, también está Santa Rosa, La Pampa, quieren concurrir a nuestro torneo nacional, entonces eso es una gran satisfacción.